Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que en el corregimiento del mango en Argelia, Cauca, hay mucha preocupación porque por varias horas hombres armados recorrieron las calles. En esta zona viven varios líderes sociales. Vamos a ir con John Jairo Bastudillo y cuál es la situación hasta ahora. John Jairo, ya hay presencia de las autoridades en este lugar. Buenas tardes. Debido a esta grave situación que se presentó en las últimas horas en esta zona del sur del departamento del Cauca, las autoridades locales en este momento realizan un consejo extraordinario de seguridad para evaluar esta zona de orden público y estudian también la posibilidad de enviar a la fuerza pública a retomar el control, según lo que ha manifestado el secretario de gobierno del departamento del Cauca. Por su parte, la comunidad del corregimiento del mango del municipio de Argelia manifiesta que la presencia de este grupo armado ilegal ha generado temor y zozobra en todos los habitantes. Cerca de 15 hombres fuertemente armados, vestidos de camuflado y con brazaletes alusivos a las disidencias de las FARC, llegaron hasta el centro de la población del corregimiento del mango, en zona rural del municipio de Argelia. Este hecho generó temor en los habitantes. Hombres fuertemente armados de la disidencia de Carlos Patiño hacen presencia en este corregimiento, intimidando y generando zozobra a la comunidad. Al momento, pues, estamos esperando la intervención de la fuerza pública en este sector para poder generar la seguridad y la tranquilidad que la gente de este corregimiento en el municipio de Argelia requiere. Las autoridades mostraron su preocupación debido a que en la zona habitan líderes sociales y varios desmovilizados. Pero la presencia de este grupo ha venido amenazando y estigmatizando a cada uno de los líderes, lo cual, pues, pone en riesgo la vida de cada uno y la integridad del proceso de reincorporación. Hacemos el llamado a las diferentes instituciones del gobierno nacional a que haga presencia. Cerca del corregimiento del mango se registran enfrentamientos entre grupos armados ilegales, quienes se disputan el control del territorio para el narcotráfico. Es un territorio que no le pertenece ya al Estado, que no lo ocupa la fuerza pública y la policía. Allá los violentos son los que determinan el hacer de cada día de cada persona y, por supuesto, es un territorio que hay que recuperar. En un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades locales evalúan esta situación de orden público.